Te alejaste aquel día sabiendo que me dejabas Con el corazón herido, el alma toda angustiada Al saber que te marchabas, dulce duele esos días Y si regresas un día, con tantos sueños trucados A temear al pasado, lamentando tu desilidad Y si con esa experiencia, luego logras comprender Que amor puro no es engaño, no es mentira ni es placer Cuento ser tu amigo fiel, si es que así tú lo prefieres No lastimes a alguien que quiere, por una pasión sin duda Ya vendrá otra primavera, para que oí de tu ayer Ayer y negro que viva, no se sientan a su mano Con el corazón herido, el alma toda angustiada Y aquí llegan sus amigos, a cantar de la torrada Y si regresas un día, con tantos sueños trucados Has de mirar al pasado, lamentando tu desilidad Yo creo que te marchase un día y cerro Yo lo penso que no quiero jugar